Donde ya lo firma el gobierno regional, pues cuando salga el concesionario entra el gobierno regional y con eso él pasa a ser el propietario no sólo del sistema, sino también él seguirá proveyendo un servicio. Pero ese servicio ya no demanda, ya no tiene el costo que tenía para el concesionario. Ya no hay que honrar servicio de deuda y hay una serie de ahorros que se dan porque ya se pagaron todos los compromisos que se tenían. Eso va a permitir que al término de la vigencia de la concesión, el gobierno regional tenga un flujo predecible superior a los 16 millones de dólares al año. Para una región como Lambayeque, que no tiene canon sobre canon, no tiene esos ingresos, pues acá no hay desarrollo minero aún, ni petrolero, que son los que generan mayor canon para otras regiones. Es este el futuro flujo de la región que además coadyuva al repago de trasvase. Las inversiones en obras sumadas a los gastos preoperativos, a los intereses durante la etapa preoperativa y al total de los impuestos que hay en esa operación, es lo que demanda los casi 222 millones de dólares de inversión total que mencioné. La principal inversión es las obras, pero no es la única. Para esto, se estructura una deuda, se hacen los aportes de capital del concesionario y se hace, en la subasta obtendría a través del fideicomiso de los usuarios el pago por capacidad de 126 millones de dólares más IGB. Pero el IGB no es un impuesto no reembolsable, entonces tienes ventas, tienes gastos, no es plata que queda con el concesionario y con eso están los 222 millones de dólares de fuentes y usos del proyecto. Durante la operación y mantenimiento, tenemos que cubrir los gastos de operación y mantenimiento, las obligaciones contractuales, hay supervisión que nosotros pagamos tanto durante el periodo de construcción como durante el periodo operativo. Este es el servicio de la deuda, para poder financiar un proyecto de esto, hay que tener en cuenta que hay una demanda de tener un índice de cobertura de deuda, por no haber, particularmente importante, por no haber una garantía financiera del Estado atrás de la operación. Con todo esto, los ingresos del concesionario son de torno a los 23 millones de dólares, 10% de ese ingresos son regalías para el gobierno regional que sirven para, a su vez, pagar una parte del trasvase. Está una garantía de crédito parcial, pues si no tomamos, si no se la podemos pedir al Estado, hay que contratarla entre privados, es un costo. Está el servicio de deuda, está la operación y mantenimiento, los seguros, con lo cual el flujo de caja del concesionario antes de impuestos es de 4 millones de dólares. El histórico de la negociación viene siendo, es difícil hacer camino al andar, es un placer para nosotros hacerlo en una región como Lambayeque, es una región que nos ha recibido maravillosamente bien, es una región en la que vivimos y somos parte de la comunidad desde el año que firmamos el contrato de concesión, en el 2004, nos sentimos cómodos de venir a invertir, nos sentimos cómodos de poder proveer soluciones de ingeniería, soluciones financieras creativas. Esta es la primera concesión autosostenible que ha recibido el Estado peruano en el marco del nuevo orden legal que estableció. Si bien hay otra que se ha suscrito el contrato antes, fue entregada a posterioridad, que sería el caso de la línea amarilla, una iniciativa privada entregada por una empresa a la Municipalidad de Lima. El proceso, como ven, formal comenzó cuando presentamos la iniciativa privada en junio. Digo formal, porque en verdad nosotros venimos estudiando proveer una solución desde el segundo trimestre del 2007. Este proceso está ahora con una versión definitiva del contrato que se ha enviado a la Autoridad Nacional de Aguas, que ya opinó favorablemente al respecto en noviembre y ahora está para opinión del MEF sobre autosostenibilidad. Hemos tenido ayer, ha habido mucha prensa, alguna responsable, alguna irresponsable, como siempre, pero eso es parte del día a día. Hemos tenido una estupenda reunión ayer con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ha habido mucha, lamentablemente, mucho ruido político, muchas aseveraciones no muy ciertas y otras absolutamente erradas sobre el proyecto, sobre nuestra propuesta. La reunión que hemos tenido ayer con la Ministra de Economía y Finanzas, con la participación del Premier, el doctor Javier Velázquez, que es que ha sido una estupenda reunión. La autosostenibilidad de la propuesta no está en discusión. La sostenibilidad del proyecto Olmos, el repago de las obras de trasvase, ha habido mucha apertura del Ministerio de Economía y Finanzas para ver el planteamiento completo nuestro. Aparentemente no lo habían entendido, si ellos no lo habían entendido significa que nosotros no lo habíamos de repente explicado con la suficiente profundidad y clareza. Y la conclusión de la reunión es que los objetivos están alineados, tenemos próximas reuniones de trabajo, pero seguimos trabajando. Con estas opiniones, que confiamos que vamos a llegar a un buen puerto con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Regional, con relación a la iniciativa privada para esta concesión, con esas dos opiniones favorables, la de la ANA y la del MEF, el Gobierno Regional toma un acuerdo y ese acuerdo va para la Contraloría General de la República y sólo después se puede firmar el contrato de concesión. Próximos pasos con la suscripción del contrato de concesión serían la constitución del fideicomiso, los convenios de estabilidad jurídica, los contratos de seguridad y garantías, la elaboración del expediente técnico, el estudio de impacto ambiental, el proyecto de evaluación arqueológica y después los certificados, los SIRAS, las bases de la subasta de tierras, la convocatoria a subasta. ¿Por qué ahondo tanto en estos detalles? Las concesiones de infraestructura de servicios públicos por iniciativa privada o por iniciativa gubernamental no son sencillas. Los contratos de concesión son complejos. Veo acá varios amigos que conocen en profundidad el tema. Los contratos de concesión regulan aspectos técnicos, económicos, legales, financieros y sociales. Las concesiones no son estrictamente técnicas ni estrictamente económicas. Son una matriz compleja donde ni un proyecto es distinto o es igual a otro, pero donde confluyen variables técnicas, económicas, legales, financieras y sociales. Y le doy un peso a sociales importantísimo, porque estamos viendo hoy en día cómo los conflictos sociales pueden estar ambientando inversión en generación hidroeléctrica en regiones vecinas, ni qué decir de algunas distantes del sur, distantes hacia el oeste. No se puede. Una concesión es un matrimonio entre el Estado y un privado por 25 años, 20, 30. No las hay por 2, 3 o 4 para proyectos de esta envergadura. Entonces, si la componente social del desarrollo de nuestros proyectos no está bien, lo que va a haber es, de repente, un buen matrimonio en papel entre el Estado y el privado, pero en la cancha donde se juega el partido no los quieren ver. Eso es sumamente importante. Ingeniero Vázquez González. Muchísimas gracias. 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 Gracias.